Oye, Niulca, mamá Niul, ay, esa mamá Niul, fíjate que yo estoy también muy contento, no, y puras noticias padres, porque mamá Niul, Niulca Marcos, va, al parecer, al nuevo, al nuevo reality de TV Azteca. Sí. ¿Cuál es? Survivor. Eso. Oye, también va a estar Polo Morín ahí, ¿no? Sí. Ahí se van a pelear con. Tú te imaginas, o sea, tener a Niulca en un reality show, es un agasado. Ah, no, estuvo en Beat Brothers, ¿no? Claro. Que se brincó la barda como Tatiana, ¿no? Sí. Para ir por Bobby. ¿Te acuerdas que traía un Bobby Hilarios en grande, así, de esos que venden, que hay, por ejemplo, en las tiendas de algún artista o algo, en cartón, obviamente, pero la foto gigante del tamaño de ella, y dormía con ella, y se bañaba con ella, y hasta se escapó de la casa para ir a ver a Bobby. Es cuando la flama estaba en todo lo que daba. Era cuando era un amor, ¿no? Pues es que después de haberse hecho el amor solita, como dijo ella, pues llegó Bobby, ¿no? Se le hizo López Origa. Sí, cierto. Viendo a López Origa. Bueno, ya lo dijo. Sí, no nos va a empezar a reclamar una cosa muy vintage, pero todo mundo sabe. Y luego, después, yo sí creo que es un personaje muy de reality show. Lo padre de, lo padre es que ya no tiene a Bobby, y eso fue lo que la, pues fue su ruina en Big Brother, porque. Porque le ganaba la calentura y no estaba a gusto. No estaba a gusto porque creía que le iban a hacer algo al Bobby, y ahorita ya no tiene a nadie, entonces. Ajá. Y seguramente ha madurado y ya se toma las cosas con más sentido del humor, ¿no? Pues todo parece indicar que ya firmó con Azteca. Es que padre. Para ser participante de este reality show que estaremos, eh, que estaremos viendo próximamente. Así como me pasó con, eh, si nos dejan que entró Gaby Spanik y me dieron ganas ahora sí de verla, ahora sí me dan ganas de ver Survivor, porque va a estar en New York. Es que mira, vamos a ser claros y honestos, si New York entra a ese programa, prácticamente yo creo que diario va a haber nota. Diario. O sea, algo, algo le va a decir a Polo Morín, algo le va a decir a quien, quien esté ahí, porque por ejemplo, Polo Morín se me dice que tiene un genio. Dicen que tiene un genio. Horrible, ¿no? Dicen que anda venido por la vida. Ajá. Entonces, es como muy caprichoso, ¿no? Como yo lo veo así, yo lo he visto así. Entonces, en el caso de New York va a ser todo un show, bueno, así que, que, que la mamá New la va a romper en, en el programa de, de Azteca.